Jutiapa, Quiché, Quiché Norte, Retaluleu, Zacatepeques, Sololá, Totonicapán, Guatemala Norte, El Progreso y Guatemala Occidente. Son los que en este momento ya llegaron al 100% de distribución. Entonces, ha habido bastante satisfacción por parte de los padres de familia con la recepción de estas raciones de alimentos. En este momento son no perecederos y se está analizando con el Ministerio de Agricultura poder incluir en la próxima entrega también algunas verduras. Se está analizando cuál es la cosecha por departamento, de tal manera que se le pueda hacer esa sugerencia a las organizaciones de padres de familia y puedan ubicar a los agricultores familiares. Esa es la coordinación que hacemos con el Ministro de Agricultura para poder en la próxima entrega incluir verduras y que vaya una dieta más completa para los niños en los hogares. Pero quiero decirles que en este monitoreo que hemos realizado, personalmente lo fui a hacer a Zacatepeques y a tres municipios de Alta Verapaz. Estuve en La Tinta, Cenahú, y estuve también en Pansós y en Zacatepeques. En estos municipios identificamos cómo los maestros tienen colocado el mural de transparencia. En el mural de transparencia se tiene cuál ha sido el monto del primer desembolso, del segundo y del tercero de las compras que se han realizado. Y es más, está el listado de los productos y el precio por cada uno de los productos y el total entregado a los padres de familia. También pudimos monitorear que adentro de las bolsas lleva un ticket donde está qué alimentos están entregando, el precio unitario y el total. Entonces hemos visto cómo los maestros están trabajando en llegar con el padre de familia hasta ese detalle, ¿verdad? En apoyo a la organización de padres de familia. Este es un trabajo que se realiza a conjunto, donde la estructura justamente que a nivel nacional se tiene del magisterio nos está permitiendo ser bastante ágiles en la entrega. Porque la entrega de alimentos se aprovecha también para distribuir las guías. Estas guías tipo cuadernillo. Entonces pudimos darnos cuenta nosotros, estas guías llevan además implícita una serie de ejercicios para que los niños puedan ir respondiendo. Y luego en la próxima entrega, estos ejercicios, los padres de familia ya los llevan realistados, conforman una carpeta, se la llevan al maestro y el maestro los recibe. Y ustedes pudieron justamente ser testigos que en esas entregas que hemos hecho, los maestros reciben todos los trabajos que los padres de familia llevan de sus hijos. Inclusive pudimos recoger testimonios de los maestros al momento de recibir esos trabajos porque esos trabajos también llevan mucho afecto. Porque es la relación que se ha podido tener entre el niño y el maestro en este momento. Siempre estamos trabajando cuatro quetzales por niño. Estamos hablando que en esta oportunidad aproximadamente van a ser otra vez 21 días. Estamos hablando de 84 quetzales por niño. Y esto incluiría ya las verduras. Entonces ahí hay que hacer una... Se van a entregar listados de opciones para que... Estos ya van a incluir las verduras para que los padres de familia puedan hacer sus cotizaciones. Y lo que estamos trabajando con los pequeños agricultores o agricultores familiares es que necesitamos el embalaje, ¿verdad? Por ejemplo, si son papas las que vamos a distribuir y son dos libras de papa por cada... Por cada niño que se van a distribuir al hogar. O sea, necesitamos embalado ya en dos libras. Son como los acuerdos a los que estamos llegando porque la intención es que se le facilite también a los padres de familia la distribución. Hay escuelas que son muy numerosas, que tienen 400... Estuvimos en una de 700 niños. Entonces, es toda la logística que se está preparando en este momento. Pero si el costo sería más o menos de 84 quetzales, el dato exacto lo vamos a tener el día de hoy. Aproximadamente es 21 días.